Hola a todas y todos, bienvenidos a otro tutorial. Como lo pueden ver, estoy súper festiva con los colores de la Navidad. Voy a estar probando esta paleta de Kohl, van a poder ver mis primeras impresiones, entonces ya sin más preámbulo, comencemos. Y esta es la paleta, o sea, el empaque me tiene matada, esta marca se súper fajó con la presentación. Y esta paleta me pareció súper interesante porque en la parte superior tiene todos los tonos brillantes y en la parte de abajo tiene todos los tonos mates necesarios para crear un look. Entonces me pareció súper versátil y vamos a ver qué tal funciona. Entonces mis párpados están todavía con producto cremoso. Lo que voy a hacer es tomar la sombra vainilla, que es esta de esta esquina, en una brocha bastante amplia. Ah bueno, vamos a utilizar el espejo que trae, porque trae doble espejo. Entonces voy a difuminar súper bien para evitar que hayan pliegues marcados en los párpados y a toquecitos voy a sellar. Se siente algo pesada porque se agarra muy bien del producto cremoso que hay debajo. En este párpado apliqué menos cantidad y se siente mucho más ligerito. No es parchosa, se aplicó bastante bien. Ahora con la brocha de difuminar A7 de Atenea voy a utilizar el tono medio. Este cafecito sacudo el exceso, porque como pueden ver es bastante polvosita. Y la voy a aplicar en toda la cuenca. Uy no, la verdad no sé si utilizaría estos tonos como transición. No, no me convence. Porque es una tonalidad muy fría, o sea me parece muy chévere que no sea la típica paleta de maquillaje. Pero soy una chica bastante básica y quiero mis tonos típicos. No, no me gusta, no se difumina bien. ¿Qué hago? Bueno, emparejaremos este lado. Lo que pasa es que al ser una tonalidad más fría, no me gusta como se ve en mis párpados o en mi piel. Porque hace ver la piel como seca. Ay no, qué triste. Este, qué decepción. O sea, siento que esta paleta no la podrían utilizar por sí sola. Sino que hay que tomar una tonalidad de otra paleta para hacer los colores de transición. Es muy fría. O pues no sé si es muy neutra, pero en mis párpados registra súper frío. Voy ahora a utilizar la tonalidad más oscura. Tiene buena pigmentación. Vamos a ver si... Se deja difuminar. ¿Qué es esto? O sea, acá en todo el pliegue no quieren adherirse muy bien. Ahora voy a tomar la brocha anterior para asegurarme de que todo quede súper bien difuminado. O sea, este ojo es un desastre. Miremos este. Este es el ojo bonito. El que sí se deja trabajar. O sea, para generar la oscuridad, el tono está muy muy chévere. Lo único es que siento que no se deja difuminar tan fácil. Ahora voy a utilizar la sombra negra para darle muchísima más intensidad al maquillaje. Deseenme suerte. Es bastante pigmentada. Vamos a ver qué tal le va al difuminar. Con la brocha A7 de Atenea voy a difuminar los bordes. ¡Ah, súper! No fue tan mal. Estas sombras hay que difuminarlas muy suavecito. Hay que tratarlas como de una manera un poquito diferente. Porque al sobarlas demasiado es donde se empiezan a ver parchadas. Entonces, para difuminar simplemente paso la brocha muy suavemente por encima de los bordes. Y bueno, así quedaron las sombras. Ahora voy a aplicar el color de luz. Voy a utilizar este plateado súper lindo. Estoy como antojada de tonalidades frías. Ya que el maquillaje quedó ¡guau! O sea, esta brocha está completamente seca. ¡Ay, está muy chévere este tono! Como que bacano salir de la zona de confort. Y dejar de estar haciendo maquillajes cálidos. O sea, se aplica súper, súper pigmentada a la primera pasada. Cuando llego acá a la oscuridad difumino a toquecitos porque no quiero manchar el color negro. Voy a utilizar un lápiz verde. Este es de Maybelline y es el lápiz de gel a prueba de agua. Estos me gustaron muchísimo. Que miren la pigmentación que tiene. O sea, prácticamente se derriten sobre la línea de agua y no toca como restregar. Voy a difuminarlo porque como este es un lápiz en gel, se va a secar y ya de ahí nadie lo mueve. Y por último, con sombra negra voy a darle también más profundidad al párpado superior. La estoy aplicando con una brocha de SP Pro, que es más precisa. Y con la brocha de Atenea, la A7 y un poquito de sombra café, muy suavemente difumino los bordes. Y este color lo voy a construir de a poquitos hasta lograr la intensidad que hay en este ojo. Ahora sí, para completar este look voy a maquillar mis labios. Voy a utilizar primero el delineador rojo cereza de Vogue. Es como un tono moradito. Para finalizar, voy a aplicar el labial Amanda de Ame Cosméticos. Es el más oscuro de la colección Bohemian. Y bueno, este fue el resultado final. Déjenme dejar en los comentarios qué les parece, si le darían una oportunidad a las sombras de Kohl. Y también las sugerencias que tengan para looks de maquillaje con estas sombras. De pronto, qué colores quisieran ver. Espero este video les haya sido de mucha ayuda, que hayan aprendido bastante. Si les gustó, no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para ver mucho más contenido. ¡Hasta pronto!